Maldita sea Aquí abajo apesta, hay mierda de Krill por todas partes Ya basta, acabemos con esto y salgamos de aquí antes de que vuelvan los Krill Estoy de acuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, no podemos correr riesgos con el resonador Colt, Bidt, ¿os quedáis aquí para proteger la mercancía? ¡No hace falta que me lo digas dos veces! Os avisaremos cuando el peligro haya pasado Hasta luego No sé, tío Estar bajo tierra me pone los pelos de punta Vamos a entrar Vamos a poner el resonador Y nos largamos de allí Tranquilo Si tú lo dices ¡Ah, sí! ¡Ah, venga! ¡Cuidado! ¡Maldita sea! Genial ¿Estás bien? Sí Bir, tenemos un problema Tú y Cole vais a tener que tomar una ruta alternativa ¡Naturalmente! Muy bien, en marcha Nos veremos allí ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sí! ¿Quién es el siguiente? ¡Mierda! 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 ¿Oyes eso? ¡Mierda! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Marco! ¡Justo a tiempo! Sí, a tiempo para besarme el culo. Tío, no puedo creer que hayamos fallado. Cole, ¿aún tienes el resonador? Arrancado, configurado y listo para ser ejecutado. ¿Y la hora? Cinco quince. El sol está a punto de salir. En marcha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira todo ese zumo! Oye, Marcus, ¿cuánto crees que vale toda esa emulsión? Creo que no sé contar tanto. ¡Suscríbete al canal! ¡La tengo! ¡Por fin! ¡Ahí está! Bien, este es el plan. Tom, vamos a entrar directamente. Cole, Peer, vosotros dos iréis por la derecha y nos cubriréis. Por encima de todo hay que proteger ese resonador. ¿Entendido? Entendido, pero eso es. ¿Oyes eso? ¿Qué demonios es ese ruido? No es más que el viento. Sí, claro. ¿Cuándo fue la última vez que el viento te llamó enemigos? No son drones. ¡Oh, mierda! Parece que han mejorado. Se llaman guardias cero. ¿Crees que saben qué hacemos? No estamos aquí vendiendo galletitas. Así que saben que algo pasa. ¡No te asuelas! ¡Despejemos esa estación! ¡Sú-fe! ¡Vuelve a todo porque te van a coger! ¡No te asuelas en la espalda! ¡No te asuelas en la espalda! ¡Sú-fe! ¡Quédate! ¡Maldita! ¿Vuelve a todo a coger? ¡No puedo fijar ninguno de ellos! ¡Empeste! Listo. Carga el arma. Los guardias son más fuertes que los drones y más rápidos. ¿Tú crees? No me había dado cuenta. ¡No! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Es hora de volver a casa! ¡Bird, tú instala el resonador. ¡Volvemos a poner en marcha ese elevador! ¡Bien! 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 Control, aquí, Delta. ¡Bien! 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 ¿Entonces volvemos a la base? Supongo que sí. Bien, porque... he terminado. Comida, tío. Comida caliente. Todo el día. Delta, malas noticias. No ha funcionado. ¿Qué quieres decir con que no ha funcionado? Ver, ¡vamos! ¡Vamos! Quiero decir que ese asqueroso resonador no ha cumplido lo prometido. Según Ania, estamos perdiendo datos en... ¡Joder, lo sé! En casi toda la red. Ni con cien resonadores haríamos mapas de esos túneles. ¡Ja, ja! ¿Y qué? Usaremos este solo. Lo usaré para partirte los dientes. ¿Qué te parece? Calla y piénsalo bien. Mira, Fénix. Esos túneles son de Locust. Sabes que tengo razón. ¿Dónde has encontrado eso? Apareció en la pantalla cuando burlé el sistema. Los archivos estaban ahí. ¡Fénix, informe! Ania, ¿estás viendo esto? Afirmativo. Y el soldado Bir tiene razón. El Geobot muestra más datos de túneles que el resonador. Esto es una mierda. Dame la ubicación de esos datos. Señor. Bueno, llegaron desde la Academia de la Barricada Este. De la casa de su padre, concretamente. ¿Del padre de quién? Del sargento Fénix, señor. ¿Cree que aún es capaz de volver a casa, Fénix? Sí, señor. Desvíe a esos helicópteros, teniente. Van a llevar al pelotón Delta a la Academia inmediatamente. ¡Fénix!